Bienvenido a París Charles de Gaulle, por favor mantengan sus sitios rápidos ¿Cómo vas a viajar sin pasaporte? Busco esta carita bella que me dio Dios ¿Mamá? ¿Eres tú? No, espera, por Dios, será disculpa Es la moda Bueno, tú segura de ti mismo, ya te he dicho Tenemos una amiga, ¿vale? Que va a venir con nosotras, pero va a comprar el boleto para la tarde Y este es su asiento, ¿vale? Muchas gracias por volar con Iberia, esperamos verles pronto de nuevo Bueno, aquí habíamos llegado ya a París, habíamos tomado un Uber, que el nombre del Uber no habló español ni inglés Y encima nos ponía música súper rara, pero en verdad era súper majo, así que no me puedo quejar Esas fueron las primeras imágenes que vimos de París, estábamos muertas, pero valía la pena Bonjour, merci Eso es lo único que sé decir en francés, lo siento, te he fallado Estamos frente al hotel Entraremos Nos estamos quedando en el Generator Hostel Es la primera vez que voy a probar este hostel Y... De momento se ve bien Vamos a hacer un tour luego Y veremos Este es como el lobby Bueno, es como un restaurante bar Tenemos estas listas Fuera Y como pueden ver, París nos recibió Con un vino un poquito más Bueno, yo me fui al Lidl a comprar Y... Y... Girls dinner Bueno, girls... Luego... Lunch Son las 2 de la tarde Y aún no está lista nuestra habitación, así que tenemos que esperar Nos hemos encontrado con la amiga de Ruby Alma Básicamente nos hemos comprado un ticket No entendí, pagué 20 euros casi Bueno Y hola Yo les... Ok, París estaba súper bien En verdad es una ciudad muy nublada Un poquito gris Y un poquito sucia en ciertas partes Pero luego cuando ya llegamos al centro se veía precioso Alma es nuestra guía turística Nuestra guía turística parisina Esto es súper bien Me ha costado... Mmm... 2 euros No, 1 euro 1 euro Miren, 1.20 O sea, esta es la ganga, hermanos Es un buen lugar Miren qué sagrado corazón Wow Y aquí hay un metro que te lleva hasta arriba Pero Como somos personas Ahorradoras Y que progresan Vamos a caminar Todas estas escaleras Claro Si yo no voy al gimnasio El gimnasio viene a mí Miren, están listos Estamos en un mirador del sagrado corazón Está genial Miren lo bonito que son No hayiste Es como el pibón Vamos a tomar vino caliente Esta es Rihane Y ahora, este es mi vlog Es mi amiga y tomará Jajajaja� cualquier cosa se dice Es mi amiga y tomará, vino caliente No sé cuántos vinos calientes Hemos probado en cada ciudad diferente Hemos probado muchos vinos calientes A lo largo de nuestra trayectoria Ahora ella es mi amiga Alma Ella nos dará su opinión Por si no lo saben Estamos en París Sí, salud Ahora me toca a mí Venga Rubí Está dulcecito Bueno, cualquier cosa lo hemos comprado aquí Se enamoran los coreanos Muchos coreanos por aquí Un choque de cámaras Profesional Está genial Yo ya estoy borracha Les confirmaré Tiene sentido Estamos bajando escaleras hace como una hora No les miento Ni exagero Acá es literalmente imposible Pasarse la salida Ya empezamos con la moda Bueno Se han dado cuenta que no me investigué Aquí nacimos un paseito por el centro Fuimos al museo de Lou Aquí mi prima francesa va a decirlo bien Lou Pero lo vimos solamente de fuera Pudimos ver esta pirámide Que es súper famosa Estaba vacía Estamos ahorita en las pirámides Ay hijos No la voy a ver No la voy a ver Y al frente mío está la torre Ustedes la van a ver Y atrás sale tu hijo Contexto Rubí tiene hipo hace una hora Y dice Y dice Alma Hay un hombre que tiene el récord Guinness Por tener hipo 10 años Rubí va a tener El trip Miren Está cerrado Pero se puede ver Cositas Otra vez Ayer No fue ayer Antes de ayer He estado con Creí que era ese Está como la puerta De Alcalá De Madrid Miren Esa cosita Bonita ¿Qué hay aquí? Al karaoke ¿Han visto un Victorious Cuando van al karaoke ¿Han visto un Victorious? Canta Ariana Grande con Jade Que es la de toda De negro Que estaba con Jade Sí Como si cantáramos Así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto parece un puto laberinto Tío De verdad O sea Seguimos caminando media hora Hemos estado en el metro Media hora Y otra media hora Para salir ¡Wow! ¡Qué guay tío! ¡Aleluya Tilly! ¿Por qué te quedaron de pie? Carajo No les pedí seguir ¡B고a no! ¡B고a no! ¡B고a no! A las 9 de la mañana Ay, mi amigo Me ha escrito Oye, de alguna No hemos sacado del bote Buenos días De Paris Ayer nos vimos De fiesta A una discoteca Llamada Duplex ¿No te gustó? Estaba genial Y supuestamente Dejan entrar a todo el mundo En teoría era cierto Porque todos eran estudiantes Internacionales Estuvo super bien Habían chicos de todo el mundo Para elegir Me cayó bien Era gracioso Cuando es gracioso O sea, cuando la personalidad es Mejor que el físico Le ganó Habían dos Super guapos Pero Destacaban en la fiesta Más creídos, carajo ¿Qué les habrá dado de comer su mamá Cuando era chiquita? Miraban así Y alguien En un momento Alguien se había tirado un pedo ¡Qué asco! Estaba yo Me acabó el sudor Eso sí, en París No he olido rico hasta ahora Y ellos también ¿No vamos con el aire acondicionado? No huevón A todo París Apesta De la escuela de agua Y todo el tiempo Ah, de por sí Y a la ciudad Volvimos como a las tres Porque Rubín no resistió No toleró Me dijo ¡Piden taxi! Yo estoy segura Ay sí Es que ¿Qué iba a hacer? Quédame hasta las cinco Faltaba una hora y media Si eran las tres Y ella se quiso quedar Pero es que igual El metro cierra la una Igual Yo me quería ir ya Auschwitz check No sé Bueno, yo tengo este vestido Que me salva de todos lados Y esto ¿Qué cosas hay en la fiesta de ayer? No sé cómo Mis botas Y mis medias súper rotas Pero luego lo voy a cambiar Don't worry Estamos probando pastelitos Es súper rico Estamos teniendo Un orgasmo Gastronómico Miren ese Curacao de almendras Nos vamos a Hasta el Salta ¿Y dónde está la Tierra? Delante Nos estamos Yendo No sé dónde Mi mamá Que se me caigo Todo por nuestro Picnic Estético Miren Vamos a encontrar El spot perfecto Sin nada De gente Va a ser El real Truco Hermano Estamos en Un botecito Que nos costó 15 euros Está bonito Y creo que vale la pena Pogar 15 euros Para esto Recomendamos Mi móvil se apagó Así que voy a usar El de Rubí Contarles Que Miren ¿Qué tengo acá? Estamos yendo a cenar Estamos yendo al metro Bueno al metro Para ir a cenar Para ir a cenar Para ir a cenar ¿Qué haces? Los chicos Ay me duelen los pies Pan para mujeres Pan para mujeres Estamos en un restaurante Super Super español ¿Qué? 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 Antes que aprendamos De que hacerse Y bueno Es español Es verdad Bueno estamos aquí Y hemos pedido Un montón de platas Que no sabemos ¿De qué? Ya a la champa A la champa Al champú Sí, sí, sí Como en la escuela Miren lo que hemos pedido De entrante Esto es como una sopa Mira, mira Esta nena parisina Nos está engañando ¿Cómo comer caracol? Mira, mira A ver A ver Ahí está Estamos jugando cartas ¿Dónde están los juguetes? Tenemos una Rubi borrachita Pero happy Una rocía borrachita Una rocía borrachita Le metemos una cachetada Las dos van a bailar ahora Están listas Gozándose la vida Como es Gozándose la vida Como es Buenos días Hoy es un nuevo día Para recordar Que estoy hablando Vamos a hacer esto Ahorita de ayer Contexto No se me sacaron Empezaron a beber Yo ya no Porque yo ya estaba ¿Sabes? Yo ya no daba Y luego hicimos karaoke En el hotel Rubi Creó una regla En un juego Súper divertido De verdad Este juego Estaba súper bien Hay que comprarnos cartas Para emborracharnos Creó una regla Que al final Terminó cumpliendo Y hoy día Nos estamos alistando Nuestro último día Paje Paje Me duele acá Me duele mucho Estamos entrenando Ya en el mismo lugar Que aquí Somos fans Estamos de camino Al barrio latino Y vamos a tomar Con su noche Pray for us Para no perdernos Amén Nos hemos comido Un pastelito Y yo ya estoy Un poquitito llena Un poquitito Pero nos quedan Cuatro horas en París Que tenemos que aprovechar Así que vamos a ir Al barrio latino Yo todo el día Pero no se ve mal No sabe lo lleno Que siempre va a estos metros De verdad Es increíble Tanta gente Miren estamos en Notre Dame Y vamos a caminar por aquí A ver qué encontramos Un francés Que te diga Bonsoir madame Mademoiselle Sabá Sabá Ya somos francesas Estamos por Aquí no sé Donde es esto La verdad Estoy un poquitito Perdida Pero Miren lo bonito Que se ve Es un poquito Muy estéril De la nada Hemos venido a pasear Por el barrio Latino 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 Ya tenemos que comer algo Para luego irnos Porque son las 2 de la tarde Y tenemos que estar a las 4 en el hotel Para estar a las 5 en el aeropuerto Unito Uno Un fideo Ratatouille Miren los precios Están bien En verdad Comparado al centro Están súper bien Ay miren Es que de verdad Parece irreal Y hay como Una callecita Donde pueden comprar Se puede comer Estamos en el hotel ¿Qué tal? Está buenísimo Nena Creo que no me Comí Adiós París Gracias por ser tan buenísimo Típico Creo que comí tanto Tanto Que me duele la tripa Ahora No pasa nada Estamos de París No estaré en París Siempre Y bueno gente Este soy yo Tres meses después Diciendo gracias Por ver el video Espero que les guste Y nada Extraño mucho Rubi Te amo Rubi Si ves esto No pasa nada No pasa nada Solo No pasa nada noches No pasa nada No pasa nada No pasa nada